Hola gente de YouTube, ya me conocen sin estos monstruos Mmm... Hoy nunca aprendí nada de cualquier cosa Fíjense que hoy hice un video Bueno, mi pata ahí está haciendo por un choclo ahora Je! ¿Cómo cambiar fondo de pantalla? Bueno, yo me acabo de poner este Tengo Minecraft Minecraft... Pocket... Bueno, si tú primero A ver ahí está el ratón Vamos a hacer el Tric derecho en el mío No, le voy a hacer clic A ver voy a... No, no lo voy a agarrar Esperad que no vea el mago tuve que ver No, que parece una cama Ahí mismo Puedes dar clic derecho Abajo de todo donde dice personalizar Le vais a dar un clic Y ahora en el segundo que dice Fondo de... con su fondo de escritorio le vais a dar un clic y bueno, le vais a tener un... miren y acá le vais a dar clic y le vais a dar aceptar este se lo podéis cerrar y yo tenéis la puedo cambiar ahí está mi papá haciendo los posoblos yo te he cambiado de vuelta muy bien bueno, ya he cambiado acá te he cambiado primero clic, personalizar, repetir todo fondo de escritorio, bla 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 voy a mirar una linda a ver vale no encuentro nada a ver vale ahí cambié una papi, mirá que lindo fondo de pantalla, ¿no? uy, qué rico me dio ganas de comer, che ¿dónde vas a sacarte esa? la encontré por ahí creo que fue la primera vez que hicimos el... usamos la papilla, ¿te acordás? no, no encuentro acá vale, vamos a repetir todo vamos a ver clic derecho en los insulines personalizar la... cambia el fondo de escritorio vamos, vamos, vamos atrás acá fondo de escritorio de ahí se va a dar ahí, pero yo no le tengo que dar ahí porque fue de ir a vuelta y le tengo que dar en otro lugar yo lo tenía bueno, si no queréis esto no podéis ir ahí terminó y ya podéis buscar alguna otra cosa y acá tenéis más cosas a ver si, le doy ahí está lo voy a abrir y ya está ahí perdón ahí, ahí no veo más un segundo voy a sacar esto fondo de un segundo que busco ahí está fondo de escritorio y bueno, le voy a dar en el chaminado y puede ser un tiempo así solo voy a dar a esta y si le des este minero no vas a tener que hacer un clic que ya está de acá le voy a tener que dar a abrir y ya se ve habrá cambiado ¿veis? a ver no cuenta pero eso no esto es el modo 1 modo 1 voy a poner lo mismo que yo me estoy rompiendo a la mano fondo de escritorio acá solo tenéis que elegir una foto le hacéis clic y ya estará puesta pero si le dais a examinar tenéis que dar el clic y en el que está rico lo siento pero con el papá se lo has hecho esto tiene que dar en abrir pero yo no le puse nada bueno vamos a el seminal lo que está acá lo podemos eliminar si queremos eso no lo quiero a ver no voy a poner esto le voy a dar vale puse eso le voy a dar en abrir y eso se habrá cambiado ahí tenemos un rico asado bueno chicos no me voy a despedir con mis primas la 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 cuando el escritorio o sea cuando si no le dais a examinar de un clic ya se pone no se va a dar nada lo minimizáis y ya está no les pido que mi primo Murni realiza pero le decimos Murni y Camila hasta el siguiente un segundo que tengo que enganchar el ratón y bueno nos vemos hasta el siguiente chau